Muy buenas tardes, tengo el gusto de dar apertura a esta audiencia muy importante sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en las Américas. Agradecemos mucho la presencia de quienes nos acompañan, de las organizaciones de la sociedad civil de la región. Conmigo está Pablo Banuki, relator para los derechos económicos, sociales y culturales en la nueva unidad DESC. La unidad ya existe. La futura relatoría especial que con el apoyo de todos cumplirá un rol importantísimo en nuestra región, muy necesario. También me acompaña James Cavallaro y por motivos de antigüedad voy a presidir esta audiencia. Les doy la palabra a quienes nos acompañan, que son Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Estará Luis Largos, Cargos, Luis Carlos Buop, perdón, de Sejil. También Daniel Cerqueira, del Due Process of Law Foundation. Está también Jeffrey Scott, de International Trade Union Confederation. Liliana Andrea Ávila, de la Comisión de Justicia y Paz, Gloria Canolegua, de Aprodé. Y María José Veramendi Villa, de una serie de organizaciones. Les pido que ustedes se organicen en el orden en que van a hablar. Muchas gracias. Nosotros les escuchamos con atención. Muy buenas tardes, señora Presidenta, señores comisionados. Mi nombre es Luis Carlos Buop, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Desde Sejil hemos identificado y trabajado varios temas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales que en nuestra consideración requieren un espacio de especial atención por parte de la actual unidad y futura relatoría. Por ejemplo, en un continente con altos índices de desigualdad, el derecho al trabajo debe ser algo prioritario. Casos relacionados a trabajo esclavo, trabajo doméstico en condiciones violatorias y otras formas de abuso y explotación laboral abordados por Sejil evidencian que en nuestro continente persisten graves deudas en la aplicación de estándares internacionales que garanticen el trabajo digno. Asimismo, es alarmante que todavía trabajen 5.7 millones de niños y niñas en la región. De igual modo, consideramos temas claves para la relatoría, el derecho a la salud y el derecho a la educación de calidad como mecanismos fundamentales para superar la pobreza y consolidar nuestras democracias con un enfoque de derechos. Si bien los temas antes mencionados son importantes, en esta oportunidad queremos presentar un tema fundamental para la supervivencia y desarrollo de la persona humana, que ha sido poco tratado dentro del sistema interamericano, el derecho al agua. En este marco, es de preocupación que en América Latina y el Caribe, aún 77 millones de habitantes carezcan de acceso adecuado al agua potable. Esta cantidad se incrementa a más de 130 millones si nos enfocamos en la falta de suministro de agua y saneamiento directamente en los hogares. Estas cifras contrastan al verificar que más del 46% de los recursos hídricos renovables del mundo se encuentran en nuestra América. También es preocupante que nuestra región sea una de las zonas más vulnerables a sufrir estrés hídrico por la sobreexplotación de este recurso natural. Con esta perspectiva, la garantía y protección del derecho al agua en tanto derecho humano resulta un desafío relativamente nuevo, con diferentes aristas de análisis y no menos complejas formas de abordaje desde el derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, desde el sistema interamericano de derechos humanos. Son tres aspectos los que queremos subrayar con el fin de que esta ilustre comisión incorpore en su agenda. En primer lugar, creemos importante el aporte que la CIDH pueda realizar con el fin de precisar las obligaciones internacionales de los estados del continente americano en esta materia, incluyendo aquellas en el contexto de la participación de proveedores no estatales de servicios de agua y saneamiento. Actualmente son varias normas internacionales y nacionales de derechos humanos e informes de expertos en la materia los que determinan obligaciones vinculantes específicas de los estados en relación con el derecho al agua, principalmente por su estrecha relación con la garantía de otros derechos humanos expresamente reconocidos como el derecho a la vida, la salud o el disfrute de un medio ambiente sano. Sin embargo, también existen pautas cada vez más claras que reconocen el derecho al agua como un derecho independiente con contenido jurídico propio. Es decir, el derecho al agua se presenta como un derecho humano emergente con validez contemporánea y trascendencia global que va adquiriendo mayor carácter de autonomía, ciertamente relacionado a otros derechos, pero claramente separable en aspectos sustantivos como su aceptabilidad, disponibilidad, calidad y accesibilidad. Afirmar lo contrario supondría correr el riesgo de no salvaguardar aspectos esenciales propios del derecho al agua. Este reconocimiento se evidencia en la incorporación constitucional del derecho al agua en países como Bolivia, Ecuador, Uruguay o México o su reconocimiento jurisprudencial en Perú, Colombia o Costa Rica. Un segundo aspecto sobre el que esta Comisión Interamericana debería poner atención es la diversidad de problemas existentes en nuestra región por la demanda creciente del agua, el incremento de la población y expansión de las ciudades, así como el uso de este recurso en sectores productivos tales como agricultura, minería, energía o turismo en un contexto de cambio climático y contaminación, viene generando en muchas ocasiones tensión y conflicto social. A modo ilustrativo mencionamos, por ejemplo, las fuertes protestas por la privatización del agua y el incremento de tarifas que hubo en Cochabamba, Bolivia, hace ya más de 10 años, y más actualmente, las diversas reivindicaciones indígenas y campesinas que se dan por el uso de caudales de fuentes hídricas de uso tradicional, destinadas hoy en día a proyectos de desarrollo en países como México, Perú, Guatemala, Panamá y Chile, entre otros. O también la recomendación dada a Uruguay por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre este derecho, en el sentido de que el Estado debía adoptar medidas para prevenir los efectos negativos que los proyectos de inversión puedan ocasionar al derecho al agua. Finalmente, un tercer aspecto a tener en cuenta son los derechos sobre el goce efectivo del derecho al agua sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niños y niñas, personas privadas de libertad, migrantes, personas con discapacidad y pueblos indígenas y afrodescendientes. En el caso de Estados Unidos y Brasil, por poner un ejemplo, la misma Relatora de Naciones Unidas encontró que preferentemente población afrodescendiente e indígena y en otras situaciones de desventaja, como migrantes latinos o personas indigentes, son quienes tienen los mayores obstáculos para disfrutar el derecho al agua. Por ello, es necesario que la Comisión Interamericana preste atención a la situación concreta de estas personas para exigir a los Estados adoptar medidas positivas que aseguren el principio de igualdad y no discriminación y el goce efectivo de este derecho. Dos segundos para concluir. En definitiva, la CIDH tiene el desafío de incorporar el desarrollo de criterios jurídicos que puedan utilizarse en la protección y garantía del derecho humano al agua, especialmente en la dinámica de la evolución del marco de los derechos humanos, las necesidades actuales del continente americano y los diversos conflictos que surgen alrededor de este. Por ello, sugerimos que la futura Relatoría de DESC retome el contenido del derecho al agua en el estudio de casos y medidas cautelares, así como dé seguimiento a dicho tema en el marco de sus competencias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Me asumo la responsabilidad de marcarle el tiempo para que todos puedan hablar. Son ocho por cinco, cuarenta, cinco minutos cada uno. Y olvidé de mencionar la presencia de Jacqueline Sainz Andujo y también de Marta Priscila Monteiro. Según el orden de aquí, sería Luciana Bercovich. Perfecto. Justo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la comisión la convocatoria de esta audiencia y la posibilidad de participar en una audiencia temática específica sobre los derechos económicos, sociales y culturales de nuestra región. Yo vengo en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización de derechos humanos de Argentina que tiene como misión promover el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos sociales en nuestro país. Uno de los principales temas que trabajamos en ASIC es la exclusión social, económica y urbana en Buenos Aires. Especialmente de quienes viven en asentamientos informales o como se llaman en nuestro país, villas. Y es sobre este tema que traemos algunos elementos a consideración de la comisión. No hay duda que la informalidad urbana es un tema relevante en Latinoamérica. Nuestro continente es el continente más urbanizado del mundo y a medida de que esa concentración habitacional crece, también se incrementan las violaciones de derechos sociales en nuestra región. En Latinoamérica actualmente, más de 113 millones de personas viven en asentamientos informales, lo que equivale a una de cada cuatro personas. En la ciudad de Buenos Aires, cerca de medio millón de personas se encuentran en situación de emergencia habitacional y 270.000 habitan en villas. Las desigualdades en el ingreso, combinadas con las faltas de políticas públicas que regulen el acceso al suelo, han producido zonas completamente segregadas que conforman verdaderos guetos donde se concentra la pobreza. Vivir allí genera violaciones de todo tipo de derechos económicos, sociales y culturales. Las políticas para asegurar el acceso al agua, a la energía eléctrica, al gas, al transporte, a la educación, a la salud, entre otros derechos, no se aplican o se aplican de forma diferencial y discriminatoria hacia estos barrios. Esta situación de exclusión estructural requiere de la implementación de políticas públicas a largo plazo y la asignación de recursos presupuestarios suficientes. Sin embargo, el Estado invisibiliza estas problemáticas y destina muy escasos recursos a revertirlas. A su vez, pese a que en muchos casos sí hay recursos disponibles, se registran algunos problemas y prácticas que violan la obligación estatal de dar cumplimiento a los derechos sin discriminación y hasta al máximo de los recursos disponibles. Entre estos problemas presupuestarios encontramos la discriminación por condición socioeconómica en la distribución del gasto. Pese que la obligación de no discriminar es una obligación de cumplimiento inmediato para los Estados, encontramos que muchos recursos se asignan de forma desigual, afectando los derechos de las personas pobres en las ciudades. Incluso hay políticas públicas que no se aplican en estos barrios, como ser aquellas referentes al cuidado del espacio público, al transporte o a la cultura, lo que implica que los recursos públicos para su implementación sólo benefician a las zonas de mayores ingresos de nuestra ciudad. Otro de los elementos que encontramos es la subejecución del presupuesto asignado por la legislatura para la efectivización de los derechos sociales. Esta práctica habitual, esta es una práctica habitual de recortar y de no ejecutar los recursos asignados para dar cumplimiento a los derechos sociales, viola la obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles para dar cumplimiento a los derechos. Como por ejemplo, podemos mencionar que entre el 2008 y el 2011, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó sólo el 59% del presupuesto asignado para dar cumplimiento al derecho a la vivienda. Mientras que en esos años, la emergencia habitacional creció de forma alarmante en nuestra ciudad. Y el tercer y último elemento que quisiera mencionar en relación al presupuesto es la regresividad en la asignación presupuestaria y asignaciones y fines que no están vinculados con el cumplimiento de los derechos. Suele suceder que la inversión en derechos sociales decrece año a año, mientras que otras áreas que no están vinculadas con el acceso a derechos incrementan su participación en el presupuesto público. Así es que para el presupuesto del año próximo, el Poder Ejecutivo prevé una reducción del 18% en las obras de viviendas y un incremento del 76% en publicidad oficial. La inclusión y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobres urbanos requiere de Estados comprometidos con los derechos de sus habitantes y la implementación de políticas públicas estructurales que reviertan la discriminación y tengan por fin derribar los muros de los guetos de pobreza urbana de nuestras ciudades. Es por ello, para finalizar, que le solicitamos a la Comisión que realice un seguimiento de la situación de los derechos sociales de las personas que viven en la informalidad y en la pobreza urbana. A su vez solicitamos que evalúe en particular los indicadores presupuestarios, aplicando principios de derecho internacional de derechos humanos, como la obligación de no discriminación, progresividad y la obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles para dar cumplimiento a los derechos. Ahora sí, para finalizar, dejo a disposición de la Comisión una serie de libros y materiales producidos por ASIC sobre la temática. Muchísimas gracias. Le sigue Daniel Cerqueira. Buenas tardes. Gracias, comisionada, comisionados. Mi nombre es Daniel Cerqueira. Yo trabajo para la Fundación para el Debido Proceso, por no ser una organización que litiga ante el sistema interamericano, pero que ha participado activamente en todas las consultas de la unidad de ESC, voy a detenerme más que nada en los temas relacionados a facultades de monitoreo, de promoción y seguimiento a la discusión en los órganos políticos de la OEA. De PLF vive con mucho entusiasmo en la creación de la unidad de ESC y la futura relatoría sobre ese tema. Consideramos que es una oportunidad única para que los Estados americanos realmente pongan el tema de los DESC como un pilar fundamental, el integracionismo regional. Consideramos que estamos en un momento en el cual los Estados tienen la obligación de aportar para que esa relatoría pueda ser funcional, pueda funcionar de manera adecuada. O de otra forma, estaremos ante una situación de mera retórica de apoyo a los DESC. En los usos y costumbres diplomáticos es conocido que un aporte financiero es un apoyo político mucho más contundente que una obra de apoyo político por parte de un canciller o de un jefe de Estado. Así que vamos a estar también dando seguimiento e instando a los Estados de nuestra región a que aporte financieramente a la relatoría. Durante el debate de fortalecimiento, varios Estados exigieron también en la organización de la sociedad civil una actuación más detenida de la Comisión en el ámbito de los DESC. Nosotros compartimos esa visión. Mucho de lo que se dio durante el proceso de fortalecimiento se enfrascaba en una propia redefinición de qué significan los derechos humanos para la población de las Américas. Aunque la Comisión ha dado una atención renovada a los DESC desde hace algunos años, con el cambio a su reglamento en la resolución 1 de 2013 y el documento dirigido al Consejo Permanente el 23 de octubre de 2013, la Comisión asumió una serie de compromisos en relación a esa temática. Entre otros, la realización de un informe sobre la situación de los DESC en las Américas, el trato de ese tema de manera transversal en todas sus facultades y, en fin, un sinnúmero de compromisos que naturalmente depende de una capacidad instalada, que depende a su vez del aporte financiero por parte de los estados. Pese a esos compromisos y todo un diseño institucional nuevo en materia de los DESC, aún vemos que la Comisión está un poco incipiente en algunas facultades relacionadas a los DESC. Una de ellas es la facultad, por ejemplo, de monitoreo. Desde el año pasado, la Comisión publica en el capítulo 4 de su informe anual una lista de cartas de solicitud de información dirigida a los estados. Ustedes, comisionados, saben que el artículo 41 de la Convención Americana, el 18 del estatuto de la Comisión, le faculta a esa entidad a solicitar información sobre aspectos más generales, sobre el goce de los derechos humanos en los países. Hemos contado 48 cartas solicitadas a los estados ejerciendo esa facultad y solamente una se refiere estrictamente a los temas de los DESC. De manera transversal, hay otros temas como personas para la libertad que naturalmente tocan el tema de los DESC, pero como el derecho sustantivo estrictamente vinculado a los DESC, solamente una de 48 cartas. Así que hacemos un llamado también para que a futuro la Comisión esté atenta a situaciones estructurales que afectan a los DESC de los habitantes de la región. Bueno, nosotros valoramos bastante las decisiones recientes de la Comisión de impulsar nuevas líneas de trabajo en materia, por ejemplo, de empresas y derechos humanos. Hemos tenido conocimiento de la apertura de una posición que va a trabajar directamente con estos temas. En el ámbito de las Naciones Unidas han habido avances muy interesantes y muchos de los impulsos que se han dado han venido de países del continente. Mientras que en la OEA la discusión ha sido bastante embrionaria todavía. Entendemos que por mandato de una resolución adoptada en Paraguay en agosto del año pasado, la Comisión tiene la obligación de dar seguimiento a ese tema. Desde DPLF vamos a apoyar todas las actividades que quiere hacer la Comisión en ese ámbito porque ya es bastante claro de las mismas audiencias que ustedes han participado que es un punto de preocupación y es transversal a casi todos los asuntos relacionados, por ejemplo, al tema de megaproyectos, industrias extractivas en la región. Bueno, dadas las limitaciones de tiempo, termino mencionando que en una otra resolución de la Asamblea General propuesta por Surinam convoca una reunión de expertos gubernamentales para el primer semestre del año entrante. Nosotros vemos con un poco de preocupación el hecho de que no hay una mención a un espacio de diálogo con la sociedad civil, a diferencia de la resolución relacionada a empresas de derechos humanos propuesta por Chile. Desde DPLF vamos a tratar de sensibilizar a las embajadas, en particular la misión de Surinam ante la OEA, pero quisiéramos contar también con la solidaridad de la Comisión para que se permita la participación de la sociedad civil en esa reunión. Muchas gracias. El título de la resolución es como consulta, tenencia, territorios y desarrollo integral. No hay una mención expresa de la participación de la sociedad civil, va a ser una reunión en Surinam, pero nosotros vamos a abogar para que ese espacio exista. Gracias. Jeffrey Scott. Honorable commissioners, on behalf of the 176 million workers of the International Trade Union Confederation and the Trade Union Confederation of the Americas, I'm pleased to testify at this hearing on economic, social and cultural rights at the 153rd session of the Inter-American Commission on Human Rights. On the 16th of October 2014, ILO Director General Guy Ryder explained in Lima that it is very important that we send a common tripartite message to the world from the Americas, saying that there is no human development without decent work and democracy only prospers if there are better jobs for all. I believe we can all agree with this statement. The Lima Declaration, elaborated at the 18th ILO Americas Regional Meeting, articulated a set of principles for the region, including the importance of fundamental rights such as freedom of association and collective bargaining. While the ILO is a preeminent international organization tasked with the regulation and monitoring of labor rights, the concerns of the ILO must equally be the concerns of the Inter-American system. The systematic violation of freedom of association and collective bargaining and in practice in the Americas requires the urgent attention of the Inter-American Commission. As these rights have been under sustained attack, we have witnessed shrinking union membership, falling collective bargaining coverage, and consequently, lower wages and benefits, greater job insecurity, and greater inequality in much of the Americas. A continent whose workers are unable to exercise these rights without fear, a situation increasingly the norm, will also necessarily confront other serious human rights challenges. In many countries, the social fabric risks being torn apart as exploitation and income inequality, including in the most developed countries, becomes commonplace. The Inter-American human rights system has the mandate and the tools to protect worker rights, including the right to freedom of association, collective bargaining, and the right to strike. These include Article 5 of the OAS Charter, Article 22 of the American Declaration, Article 16 of the American Convention on Human Rights, and Article 8 of the Additional Protocol to the American Convention, the Protocol of San Salvador. Today, the great majority of cases concerning workers' right to freedom of association concern harassments, threats, and ultimately murder of trade unionists and trade union leaders. Cases that turn on worker rights in the context of industrial relation remain relatively rare, though there are notable exceptions. It is our ambition and hope that the Inter-American system, and in particular the work of the Office of the Rapporteur on economic, social, and cultural rights, can develop and promote the full scope of the member states' obligations to respect worker rights under the instruments named above. And we of course welcome the creation of the new unit and the future creation of the special rapporteurship. The Inter-American system can and should play a complementary role with the ILO to ensure this fundamental economic right is respected. It is clear that further pressure is needed to encourage OAS member states to comply with their legal obligation, and the Inter-American Commission has a clear mandate to do so. Member states ignore the observations of the ILO with troubling frequency. Further, the Inter-American system possesses greater remedial powers than that of the ILO, as acknowledged in the reports of the Commission and the Court. Further, the reports and recommendations of the Inter-American system of particular political and moral force within the region that could make a critical difference. Judicious and strategic interventions on the part of the Commission, in coordination with the ILO, could bring about much-needed improvements in the exercise of freedom of association and collective bargaining in the region. And while, of course, it's states that have obligations of the Inter-American instruments, I think, obviously, developing business and human rights dialogue within the Inter-American system is also important. So I'll just end with a few suggestions. First, obviously, the Inter-American system could coordinate more regularly with the ILO in coordinating and monitoring and evaluation of the protection of and respect for freedom of association in the Americas. The Inter-American Commission could coordinate with the ILO to find ways to mutually reinforce these rights within their respective spheres of activity, including encouraging states to comply with the ILO supervisory mechanisms in the Americas. Further, the Inter-American Commission has included observations on trade union rights in their annual reports, particularly in relation to violence against trade unionists as human rights defenders. It has also prepared some in-depth reviews about labor rights, as in the case of Chile in the 1980s, for example. However, a more comprehensive analysis of the right to freedom of association could illustrate the obstacles to its exercise in law and practice and make recommendations to member states on how to come into compliance with its obligations with the ratified Inter-American instruments, of course, again, in cooperation with the ILO. A conference or special session to foster a fuller discussion of the conclusions of such a report would be welcome. For too long, trade unions in the Americas did not fully engage with the Inter-American system, focusing on the ILO to the exclusion of other mechanisms. The ITUC and the trade union confederations in the Americas wish to rectify the situation and hope to play a more active role in the development not only of worker rights, but human rights more broadly in the Americas. We are working to identify cases to bring under the contentious jurisdiction of the Commission. And on that, we would be happy to provide the Commission with which ever information they would find useful and relevant to this subject. Thank you very much. Thanks to you. Lillian Andre Avila. Señores Comisionados, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Liliana Avila. Hago parte de la Comisión de Justicia y Paz, que también integra la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Colombia es uno de los países con mayores expresiones de la diversidad biológica en todos los niveles en que esta condición se expresa. Los registros de 26.500 especies de plantas con flores significan el 12% de la riqueza vegetal del planeta. Pese a su riqueza, Colombia es el país, es uno de los países más inequitativos de América Latina. El coeficiente de Gine fue del 0.548 en el 2011, reflejo de la alta concentración histórica de la tierra. El 0.43 de los propietarios es dueño de más del 62% de la propiedad rural, mientras que el 57% es dueño de apenas el 1.66 de la tierra. La incidencia de la pobreza afecta al 34.1 de la población y de pobreza extrema al 10.6, es decir, el 44.7 de los colombianos y las colombianas, es decir, un poco más de 20 millones de personas, son pobres. El promedio general de necesidades básicas insatisfechas es el del 27%, porcentaje que se aumenta en comunidades étnicas, en la población indígena, que es del 57%, y en la población de afrocolombianos, que es del 66%. Colombia es, además, el único país del continente que enfrenta un conflicto armado por más de 50 años, que ha aumentado las desigualdades y exclusiones históricas y ha propiciado por la vía violenta una verdadera contrarreforma agraria. Desde el año 2000, más de 385 mil familias rurales abandonaron cerca de 5.5 millones de hectáreas, el 10% del área agropecuaria del país, con un lucro cesante de unos 50, de cerca de 50 billones de pesos, el 11.6 del Producto Interno Bruto. Tal como lo ha reconocido el informe Basta Ya, en Colombia el desplazamiento es un fenómeno masivo, sistemático y de larga duración, y vinculado con gran medida al control de territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que, más allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. En la actualidad, Colombia ha promovido reformas constitucionales y legales que limitan la eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales, y además incrementan las desigualdades históricas, la exclusión y el desarraigo. A principios de 2011, el Congreso de la República incluyó en la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal, que implica que pueden reversarse las sentencias que reconocen derechos económicos, sociales y culturales que tengan efectos en las finanzas públicas. Esta medida regresiva afecta de manera directa la justificabilidad de los DEX y aplaza su realización, además, contra el artículo 26 de la Convención y el artículo 1 del Protocolo de San Salvador. Adicionalmente, su actual política de desarrollo está centrada en el extractivismo y la explotación de recursos naturales que está vulnerando gravemente el disfrute de todos los derechos. Este modelo de desarrollo se caracteriza por el desconocimiento de planes de vida y construcciones de desarrollo propias de las comunidades rurales, la flexibilización del marco jurídico, medidas fiscales y la consecuente limitación de estándares de protección de derechos humanos y ambientales. Agrava además la crisis de derechos humanos de más de 5 millones de víctimas de desplazamiento forzado y obstaculiza el actual proceso de restitución de tierras y reparación integral de las víctimas del conflicto. Asimismo, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, los derechos de los pueblos étnicos, el disfrute del derecho a la ciudad, la superación de la miseria rural, entre otros derechos económicos, sociales y ambientales de colombianos y colombianas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene el reto de acompañar a Colombia en el proceso de transición que puede iniciar si se consolida un acuerdo de paz entre Colombia, entre el gobierno nacional y las guerrillas. Además de la realización de los derechos de las víctimas, Colombia requiere la adopción de garantías de no repetición, que en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, implica transformaciones agrarias que reviertan la inequidad en la distribución de la tierra, el reconocimiento y respeto a comunidades étnicas, revertir los efectos de los tratados de libre comercio en el agro y de la industria nacional, así como potenciar los planes de vida y de desarrollo de las comunidades, entre otros. En ese sentido, y en atención a lo señalado, consideramos importante que la Comisión Interamericana potencie su sistema de peticiones y casos y lleve este tipo de debates a las instancias de la Corte Interamericana. Así mismo, en el informe sobre criminalización de defensores y defensores, es preciso que se haga visible la relación que existe entre su trabajo y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gloria Cano. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señores comisionados. Gracias por el espacio. Yo vengo de la Asociación por los Derechos Humanos del Perú y queremos expresar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se quiere expresar ante esta ilustrada comisión nuestras apreciaciones con respecto a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Perú. En particular, deseamos referirnos a la actual situación de precariedad laboral ante el incumplimiento de las obligaciones del Estado peruano ante una serie de arbitrariedades cometidas por las empresas abocadas a la minería y la agroexportación, a raíz de la existencia de regímenes de contratación que afectan los derechos laborales fundamentalmente impactando negativamente en el ejercicio de la libertad sindical mediante el uso indebido de la tercerización laboral y las modalidades especializadas para la promoción de la inversión, medidas que han ido de la mano con modificaciones legislativas que debilitan el ejercicio de los derechos sindicales. Entre los años 1991 y 2011, la brecha entre las utilidades y remuneraciones respecto al Producto Bruto Interno en el Perú aumentó del 22.6% al 42.8%, lo que muestra un agravamiento de las desigualdades en los ingresos, mientras que en lo referente a la estabilidad del empleo predomina el carácter temporal, pues 7 de cada 10 trabajadores tienen dicha condición. La referencia del periodo al que aludimos no es arbitraria, pues se trata de dos décadas de expansión de un modelo de crecimiento económico que profundizó su carácter primario exportador y se insertó en las relaciones económicas globales en condiciones desfavorables a la protección de los derechos sociales, generándose diversas formas vigentes de contratación precaria de trabajadores, sobre todo en los ámbitos de inversión considerados como prioritarios para el Estado peruano, entre ellos la minería y la agroexportación. La precarización de las condiciones de trabajo aparece asociado al Estatal de las Libertades Sindicales como la garantía social de los trabajadores para lograr condiciones de un trabajo decente que promuevan una vida digna. En el ámbito legislativo, se desestimula la negociación colectiva y se prolongan regímenes especiales de trabajo precario que, por un lado, vulneran los derechos humanos laborales consagrados en los artículos 6 y 7 del Protocolo de San Salvador, y, por otro, dificulta notoriamente el ejercicio de los derechos sindicales, vulnerando de forma directa los derechos fundamentales estipulados de modo específico en el artículo 8 del Protocolo de San Salvador y protegidos además por la libertad de asociación con fines laborales estipulada en el artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo señalado se puede constatar en las siguientes tendencias. El uso indebido de la tercerización laboral es discriminatorio y limita el ejercicio de la libertad sindical, como es en el caso de la minería. En el sector minero, el 60% de la mano de obra se encuentra bajo modalidades de tercerización, generando que las obligaciones se deriven de parte de las empresas mineras principales a empresas contratistas, que forman parte de una cadena de actividades. De tal modo, se manifiesta una tendencia a la reducción de la planilla principal a favor de un aumento del personal de empresas contratistas que asume labores de producción, pero con contratos temporales. Además de afectarse las condiciones de trabajo, los salarios y condiciones de trabajo son desventajosas respecto a los trabajadores contratados directamente por la empresa principal. Se limita la negociación colectiva, pues en la práctica solo se permite que dichos procesos se realicen frente a las empresas contratistas adicionalmente. El decreto legislativo 868 vigente desde 1996 establece que se podrá contratar los servicios de empresas especializadas de contratistas mineros para realizar labores de exploración, desarrollo, explotación y beneficio. Es decir, que la actividad principal puede subcontratarse, menoscabando las obligaciones de la empresa principal con los trabajadores. La desventaja que implica estas formas de contratación cuando son usadas indebidamente, no solo inciden en la precariedad de las condiciones de trabajo o constantes cambios de razón social o registros públicos para evadir obligaciones. También tiene como consecuencia una limitación a la afiliación sindical por el temor a la no renovación de contratos, figura que permite un manejo abusivo en la relación laboral. Los regímenes especiales en el trabajo afectan la libertad sindical, como es en el caso de la agroexportación. Una de las formas de ofrecer condiciones de inversión en el fomento de regímenes especiales que favorecen la reducción de costos de las exportaciones con cargo a debilitar los estándares de protección laboral existentes. La actual legislación nacional contempla hasta nueve modalidades de contratación temporal que son empleadas a pesar de que la naturaleza de la actividad no es temporal, quedando potestad del empleador la duración de la relación de trabajo. De acuerdo a los recientes informes elaborados por cuatro organizaciones nacionales sindicales en el Perú, muchas de las prácticas antisindicalistas se agudizan con este régimen promocional. Si bien los trabajadores y trabajadoras bajo el contrato por exportación no tradicional tienen derecho de desindicación, en la práctica se encuentran limitadas porque se piensa que no se le va a renovar el contrato si es que esto se lleve a cabo. Nosotros, sí, concluyo señalando que nosotros creemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe señalar a los estados su obligación de adoptar las medidas en el derecho interno necesarias para proteger los derechos y libertades reconocidos, es decir, que se reformule la legislación vigente a fin de revertir la imposición de regímenes laborales que precaricen las condiciones de trabajo que impactan en el ejercicio de la libertad sindical. Gracias. Muchas gracias. Por favor, María José Vera Mendy. Muchas gracias. Queríamos empezar diciendo que somos un grupo grande de organizaciones. Entonces, lo que hemos hecho, hemos dividido muy precisamente nuestros cinco minutos entre Jacqueline y yo. Bueno, en representación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, como organización que trabaja por la defensa del derecho a un medio ambiente sano en la región, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la afectación de este derecho como una de las problemáticas estructurales en el continente que repercute negativamente en la garantía y pleno disfrute y ejercicio de los demás derechos humanos. Desde el derecho a la vida y a la salud, hasta el derecho a la alimentación, al trabajo, vivienda adecuada y el acceso al agua potable. Concretamente, la Comisión ha podido conocer de las diferentes manifestaciones de esta problemática a través de las audiencias temáticas que se han llevado a cabo en la última década y que han ilustrado los serios conflictos territoriales, culturales y ambientales generados por la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Al respecto, quisiéramos destacar que una de las causas generalizadas de esta situación en la región es el reiterado incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y ambientales por parte de los Estados en la implementación de lo que se han denominado proyectos de desarrollo minero energéticos y de infraestructura, entre otros. Esto se refleja también en el aumento de la presentación de casos y solicitud de medidas cautelares por estas situaciones ante la Comisión Interamericana. No obstante estas denuncias, vemos cómo día a día la situación se agudiza. En este contexto, creemos que el rol de la Comisión, y en especial de la unidad y de la próxima Relatoría Especial DESC, con su próximo informe, representa una gran oportunidad de avance en la región. En aras de lograr este objetivo, consideramos fundamental que se establezcan estrategias que incluyan, en primer lugar, partir de los avances en materia de estándares existentes sobre derechos económicos, sociales y culturales, por los diferentes sistemas de derechos humanos regionales e internacionales, para construir sobre lo que ya existe hacia estándares más protectores en esta materia. En segundo lugar, la coordinación con otras relatorías de la Comisión Interamericana y de Naciones Unidas relacionadas con los temas DESC. Y en tercer lugar, la priorización del trámite de casos y otorgamiento de medidas cautelares que reflejen las problemáticas estructurales en relación con la violación de los DESC. Asimismo, que estas problemáticas estructurales se reflejen en el próximo informe de la unidad y que algunas de estas específicamente son la protección de defensores y defensoras ambientales, la necesidad de garantizar procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, el desplazamiento forzado por proyectos mineroenergéticos y de infraestructura, la responsabilidad de actores no estatales, en particular de las empresas, marcos normativos que limitan la institucionalidad ambiental y regresivos en cuanto a obligaciones de protección del medio ambiente sano, el cumplimiento de decisiones judiciales relacionadas con los DESC y finalmente que se pueda abordar el impacto del cambio climático sobre los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotras, buenas tardes. Quisiéramos nada más brevemente iniciar mencionando que, como estamos en una audiencia en materia de DESC, es importante pedir que en México se garantice el derecho a la educación y en particular el sistema de normales rurales para comunidades indígenas y campesinas a propósito de los hechos de Ayotzinapa. Y continúo diciendo lo que es materia de importancia de muchas organizaciones, que está ahí en el informe que nosotros dejamos en sus manos y que tiene que ver con el acceso a la justicia en materia de DESC. Consideramos que en México, como en muchas partes de la región, ha habido una apertura por los tribunales nacionales para ir avanzando en los estándares y en los criterios y por tener también resoluciones más garantistas. Sin embargo, nos preocupa también que a la par en México, si bien se tuvo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, también este año tuvimos una reforma energética que ha sido instrumentada, este año también, y que permite el despojo de tierras, el daño a los recursos naturales, el uso de fracking o la fracturación hidráulica que afecta específicamente el derecho al agua y que fue con lo que iniciaron la exposición los compañeros de Sejil. Y por tanto, el rol de los tribunales también será muy pertinente en esta etapa en donde se está implementando. En ese mismo sentido, resulta preocupante que ayer la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no era pertinente una consulta popular como medio para decidir la población mexicana si era pertinente o no la reforma energética, porque se trataba, y textualmente fue como lo refirió, de ingresos y gastos del Estado, aun y cuando claramente se trata de un tema de derechos humanos. Esa fue la excusa para no entrar a conocer de esta consulta popular. Por otra parte, también quisiéramos mencionar que la ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar que sabemos que es un ámbito de Naciones Unidas, vendría a complementar lo que son los ámbitos y los mecanismos de protección de la propia comisión y de la propia relatoría. En cuanto a las tendencias, a partir del estudio de 15 casos, que por supuesto es muy limitado, queremos señalar brevemente las tendencias, que son retrasos procesales y obstaculación desde el inicio de los juicios, que en muchos casos también los tribunales han ordenado la realización de una consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado, y a pesar de que se han ganado estos estándares, las consultas no han sido adecuadas o se encuentran en fases muy iniciales, en donde hay una desigualdad de armas frente al Estado y las empresas que cuentan con información y con todos los recursos necesarios para negociar, inclusive con ciertos grupos que no representan la voluntad de todas las comunidades. Asimismo, a pesar de que se ha avanzado en tener sentencias que son garantistas, el incumplimiento es reiterado por parte del Ejecutivo y se encuentran en vías de cumplimiento. También señalar que el tema presupuestario importa y que no debe de ser un obstáculo para el cumplimiento. Y finalmente, mencionar que en todo este contexto es importante la criminalización, tener en cuenta la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y comunidades que se encuentran en resistencia. Y en ese sentido, solo mencionamos el caso de la Tribu Yaqui con Mario Luna y Fernando Jiménez, otros casos como el de Betina Cruz, defensora del territorio por proyectos eólicos que están en su comunidad en Oaxaca, y también la criminalización de integrantes del CAT en Puebla que han tenido que salir de su territorio. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una persona más, Jacqueline Sainz, o tú eras, Jacqueline. Ah, bueno. Ah, perdón. Sí, por favor. Sí, dices tu nombre. Priscila. Priscila Joca. Just a minute. Distinctive members of this commission, representatives of member states and petitioners, Good afternoon. I am here representing the Brazilian organizations, RENAP, Ceará, and Urucum Advice in Human Rights, Communication, and Justice. ¿Y prefieres hablar en inglés? Por favor. ¿Puedo? Ah, qué bueno. Ya estaba para pedir desculpas por no hablar en portugués o espanol. Que bueno. Que bueno. Fico feliz. Voy a pedir, entonces, un poco paciencia, porque a comisión me avisó que tenía que hablar en inglés, portanto, yo escribí en inglés, entonces ahora voy a tener que traducir para el portugués. Entonces, bueno tarde a todos y a todas. Estoy aquí representando a organización brasileña RENAP, que es una red de advogados populares, que trabaja en todo el territorio nacional, y que presta asesoría jurídica popular a movimientos sociales. Y a Urucum, que trabaja con los derechos humanos, comunicación y justicia. ¿Está muy próximo? Está bueno. ¿Brigada? ¿Pronto? Estamos aquí para traer un caso. ¿Puedo ligar, por favor, el video? ¿Brigada? Para traer un caso de violación de derechos económicos, sociales y culturales, que viene a ser acompañado por la RENAP y la Urucum. Este caso está ocurriendo en el Ceará, en el estado brasileño, y estamos aquí también para pedir a la Comisión Interamericana las aciones necesarias para podermos... Están buscando la Cátedra Bahía. Exatamente. Voy a llegar a la, Dr. Paulo Ibanuti. ¡Brigada! Entonces, continuando, para pedir a las aciones que sean possibles y necesarias en relación a este caso. El caso dice respecto a los impactos que son potenciais y que están sucediendo, en el momento, en la mina de Itataya, que, en realidad, es un proyecto aún. Esta mina estaría localizada en Santa Quitéria e Itatira, que son las ciudades localizadas en el interior del Ceará. La mina es una realización de la Galgani Company y de las industrias nucleares del Brasil. Y irá trabajar con uranio y fosfato. En el Brasil, hay apenas una mina ativa de uranio, que es la mina de Caetité, en la Bahía, donde pueden ver en el video. Esta mina es gerenciada también por las industrias nucleares del Brasil. La Plataforma de Direitos Económicos, Socios y Culturales y Ambientales del Brasil ya preparó un relatório donde menciona serias violaciones de derechos humanos que aconteceran en Caetité. Este relatório es de 2011. Y hay serias evidencias de que lo mismo puede suceder en los alrededores de la mina de Itataya. De acuerdo con un grupo de pesquisa llamado Trabalho, Meio Ambiente y Salud, Tramas, de la Universidad Federal del Ceará, esta mina de Itataya probablemente contaminará la agua y el solo, que son usados para la agricultura y para el consumo humano. La agricultura, en el caso, es la principal fonte económica de la región. Una pesquisa de pós-doutorado sobre la región de Itataya prevé diversos danos al medio de vida, a salud pública, que serían causados por las actividades mineiras. Un documentario que ustedes pueden ver ahora, produzido por Tramas y por la Articulação Antinuclear del Ceará, mostra que Itataya poderá sofrer danos irreversibles, similares aos que aconteceram em Caetité. Por exemplo, o derramamento de urânio e de outros materiais radioativos são os maiores riscos. Isso aconteceu em Caetité, de acordo com o relatório que foi providenciado pelo Grand Peace. Eu também gostaria de destacar o fato de que essa mina de Itataya estará localizada em uma región de nascente de rios, de três rios. Por essa situação, isso poderá provocar impactos também para outras regiões. Como vocês podem notar, diversos direitos econômicos, sociais e culturais foram violados em Caetité e estão em vias de serem violados também em Itataya, como a água, ao trabalho, ao desenvolvimento integral, à alimentação, ao meio ambiente saudável e equilibrado, entre outros. Esses direitos estão previstos em documentos nacionais de direitos humanos, como direito ao desenvolvimento e ao protocolo de São Salvador. Agora, o que está acontecendo é que já existem danos que estão afetando as comunidades de Itatira e Santa Quitéria, onde se localiza a mina de Itataya. Os habitantes estão abandonando, pouco a pouco, os projetos locais de agroecologia e outros projetos agroindustriais, porque eles acreditam que, a qualquer momento, a mina vai começar a funcionar e a terra vai ser contaminada. E, se a terra será contaminada, os produtos também serão contaminados e eles não poderão mais trabalhar para o desenvolvimento da sua própria cidade. Outro problema é o estudo de impacto socioambiental, que prevê, por exemplo, que 115 caminhões pipa serão utilizados por hora pela mina, enquanto apenas as comunidades contam com 26 carros pipa por mês. E outro problema ainda é que está acontecendo uma grave seca no local. E, para tornar isso pior, a articulação antinuclear do Ceará tem denunciado que as comunidades não têm acesso à informação e, por várias vezes, já pediram audiências públicas e essas audiências públicas estão sendo negadas até o presente momento, o que viola o artigo 23 da Convenção Americana e o artigo 17 do Rio. Dessa forma, nós gostaríamos de requisitar, para fechar a comissão, que seja enviar a delegação para o Ceará para visitar e investigar em loco o caso mencionado, que recomende ao Brasil que respeite os direitos à participação e à informação das comunidades afetadas e que recomende ao Brasil o cumprimento da obrigação do Comércio Geral, número 15-2002 das Nações Unidas, que diz respeito à água potável. Obrigada. Obrigada. Podem brindar-nos a informação que têm por escrito se não puderam concluir. Muito obrigada. Quisiera dar a palavra ao relator que possa... Bom, agradeço essa presença maciça da Fina Flor dos Lutadores de Direitos Humanos aqui do sistema. Me permitam fazer uma pesquisa se aqui na audiência temos também representantes dos estados, só sociedade civil. Um... Por favor, por favor, peço que se apresentem. De que país? Só sabemos... Missão Permanente de Chile. Missão Permanente de Chile. Quem mais? Panamá. Argentina. Bolívia. Agradeço a presença. França. Agradeço também a França, a unidade temática e a futura Relatoria Especial precisarão muito do apoio dos estados, inclusive da França, inclusive da União Europeia. E essa pergunta, eu, se não houvesse nenhum estado presente, eu começaria dizendo que confirmava uma dúvida que eu tinha desde janeiro, quando passei a ser comissionado, se a proposta dos estados, que Cerqueira lembrou, de criar, desenvolver mais os DESC na atuação da CID, se era um blefe, se os estados tinham noção do que estavam falando, se pensavam que era uma forma de ficar um pouco mais livres do sistema de petição, de casos, de monitoramento, trocando-o por um sistema sempre mais confortável das evoluções progressivas de relatórios sucessivos. E fico muito feliz porque, de alguma maneira, esta participação, ela representa uma nova mini-consulta que estamos fazendo depois de uma primeira em Buenos Aires, em 2013, ainda relatora à comissionada Rosemary, este ano, Bogotá, um seminário de boas práticas em Assunção, dia 1º de julho, México, temos data marcada para uma consulta no Brasil, 9 de dezembro, e estamos acertando com parceiros uma data na Costa Rica, América Central, uma nos Estados Unidos e uma última no Caribe. Então, é uma sequência em que eu só quero comentar e, inclusive, perguntar mais porque eu cuidei de anotar os diferentes temas mencionados. E vamos concordar juntos que falamos muito pouco hoje de saúde, quase nada. As próprias audiências dos dias anteriores falam de saúde na questão das mulheres, na questão de ninhos, crianças. falamos quase nada de educação, a referência mais recente às normalistas do México, algumas outras referências, cultura, no sentido não apenas da cultura dos povos ancestrais, que é indissoluvelmente ligada à terra, mas a cultura dos jovens da periferia das grandes cidades que fazem da manifestação cultural quase a sua estratégia de vida, de sobrevivência. O rap, o funk, o grafite, isso envolve milhões e milhões e pouca referência ainda indicando um futuro do sistema de começar a trazer esses temas também, o direito a políticas públicas de fruição da cultura e de produção cultural. É direito de cidadania fundamental. Referências, sim, ao trabalho, à terra, referências também à questão da habitação, à água, fortemente, com distintas abordagens. Em alguns casos, aparecia na forma do elemento gerador das violações. Então, é o megaprojeto, a mineradora, o projeto hidrelétrico e, claro, os agrotóxicos, o agronegócio. E podemos ter essa abordagem ou a abordagem de que não nos cabe dizer qual é o mecanismo adequado de resolução das demandas energéticas de um país. Nos cabe orientar, balizar e denunciar os direitos indígenas às suas terras ancestrais, o direito da população ribeirinha que vive à margem dos rios de não ser desalojada. E, claro, como agora há pouco numa audiência sobre um plano nacional de direitos humanos, manifestamos a estranheza de que, na introdução do plano, havia uma referência da importância daquele plano para ajudar o ambiente das empresas e da iniciativa privada. Então, não recomendaria que as nossas formulações e a comissão, o sistema, evitam essa abordagem de fundamentos conceituais. Só isso mesmo? Bom, deixa eu repensar, então. Não, vamos agilizar. Sim, está certo. É que é muito importante. Não, não, claro, você tem toda a razão. Educação, cultura... Bom, ausência de tema alimentação. Por quê? Por que que, numa rodada tão importante, não falamos? Teremos daqui a pouco uma audiência sobre esse tema, mas eu penso que é quase uma descoberta. Nós, há 30 anos, trabalhamos a defesa dos direitos humanos na região, 40 anos, e só recentemente lembramos que o direito à comida é direito humano. Houve essa questão, a minha alegria de estar aqui, eu termino, celebrando a unificação necessária, indissolúvel, entre os direitos de liberdade e os direitos de igualdade. Nas falas, muitas vezes, quando se fala nos sindicatos de trabalhadores, imediatamente nós entramos no tema da liberdade sindical, em que direitos civis e econômicos, sociais e culturais estão fundidos. Eles são indissociáveis. Queria saudar, em especial, a presença de uma representação de sindicatos de trabalhadores e fazer um pedido às organizações de direitos humanos que têm já 10, 20, 30 anos com toda uma contribuição decisiva na construção do sistema, com coragem, com heroísmo, é pedir abertura maior para, na organização dos eventos, cuidarem de, em cada país, buscar a existência de sindicatos de trabalhadores. Eu estranho a pequena presença aqui, a pequena presença que eu entendo, muitas vezes, há sindicatos de países onde o sindicato não representa, não é autêntico, há problemas de corrupção, mas, certamente, em todos os países haverá sindicatos dispostos a descobrir, também, a importância dos direitos humanos como parte da luta sindical dos trabalhadores. E, por último, na questão da educação, eu estou completando hoje dez meses como comissionado e não tive a honra de participar de nenhum evento em que associações de estudantes tenham sido convocadas para estar aqui nas mesas dizendo o que é a União Nacional dos Estudantes da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Panamá. Eu não entendo isso, acho que essa reunião nossa é a reunião, é como parte da construção de... Não é um projeto novo, porque os DESC são tratados no sistema há muitos anos, mas o novo no sentido de que é um pacto de tratar DESC daqui para frente com mais densidade, com mais presença, não aquela última referência ao alinhar 20 artigos violados da Convenção Americana de Direitos Humanos, colocar lá no final o artigo que fala dos DESC. Começar a criar mesmo seleção de temas de pesquisa, parceria com o grupo de trabalho do Protocolo de São Salvador, que começa agora a examinar os primeiros relatórios de países e termino essa minha intervenção, que é uma pergunta sobre a ausência de alguns temas aqui, se alguém poderia, teria tempo de aportar alguma questão dos temas que não foram listados e repetir especialmente aos estados aqui representados o apelo de que, se não houver contribuição financeira, nós não conseguiremos concretizar esse tipo. E ninguém precisa de sair pedindo contribuições voluntárias que sejam volumosas. Nós estamos dispostos a preparar com recursos limitados, com o que seja disponível, mas eu repito este apelo, é provável que neste período de sessão, na próxima semana, nós aprovemos no pleno um primeiro plano de trabalho de construção rumo à futura relatoria especial. Já com um calendário, quem sabe um dos participantes aqui deste evento será selecionado mais tarde o primeiro relator especial. Muito obrigado. ou relatora. Muito obrigado, comissionado Banuqui, muito obrigado também, comissionado Cavalaro, por o silencio para deixar falar a nosso relator. Perdão, perdão. Não, mas é que os des se merecem isso e muito mais e muitas mais audiencias. Também me sumo por os temas mencionados por Pablo e também por o tema da cultura. Pocas vezes vêm ministros de cultura a ver como enfocam a cultura desde os direitos humanos. Uma cultura para todos e para que todos sejam escutados em toda a diversidade que nossa região está regalada por essa preciosa diversidade que muitos nos vemos como problemas e que en realidad é a base de lo que somos. Bueno, graças a todos e passamos então ao tema da alimentação e semelha que é a nossa próxima audiencia. Nos damos uns minutos para um café e começamos. Graças. Obrigada. 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 Obrigada.